No me diga que me toque utilizar ¿Cuántos tengo que pelar? ¿Cómo lo marco? No, solo le pego yo al mundo hinchado No le pego ni al mundo hinchado Mira esa mierda No, no, no Yo tengo una pistola Ah, la pistola Qué rico ¿Qué son los otros? Ah, papi, a mí no me asusta el plomo A mí no me asusta el plomo, muñeco Vamos por ello, vamos por ello Vamos por ello que ya se han perdido el 30-0 Ya perdieron el 30-0 Ya perdieron el 30-0 Let's go, come on Where are you going? That's right at them We don't know, Mr. Schell Strauss is down Arthur, cover us We'll push you out Arthur, shoot someone I'm trying Get behind the wagon as we push, Arthur Ah, you can use it, it's over Put a bullet in that bastard What the fuck are you doing? Get down here Ah, you're in trouble now Ah, you're away, Tom 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 Come with me ¿Dónde está remedio? El remedio Ay, put a bullet Ah, me mataron Eh Me lo pude tomar el remedio Yo que es que no le tengo miedo al plomo Ya me dieron duro No, Arthur, cover a nosotros John, we'll push the wagon Arthur, shoot someone No mamá, métale este No me doy El sol, el sol, men candelilla, güey El sol, men candelilla, güey No lees tan ¿Tienes que hablar? Todos hemos escuchado que te llaman sobre un pequeño nick de un wolf. ¿Puedes llamarme a matar a estos malditos? ¡Está ahí! ¡Puede una caja en su mano! ¡Qué mano de gente, güey! ¡Gracias, Strauss! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ey, caballo! ¿Por qué apareció por allá? ¡Ey, caballo! ¿Por qué apareció por allá, güey? ¡Ey, caballo! ¡Está en el otro lado! ¡Vamos! ¿Y por qué hay dos árabes? ¡Tienes que asegúrate de que nadie nos siga. ¡Vamos a volver al campamento! ¡Vamos a reunir a las tropas y a los que empezamos a empoderarse! ¡Sí! ¡No podemos estar ahí después de esto! ¡Vamos! ¡Ah, yo me sigo peleando con los bandidos acá! ¡Qué chamba, no! Yo me sigo peleando con los bandidos. ¡Ey, caballo, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, caballo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, marica! ¡Ven a matar esos perros! ¡Puta! ¡Ven a matar, perro! ¡Hágale, papi! ¡Hágale, güey! ¡Puta! ¡Hágale! ¡Ah, no! ¡Yo me tenía que abrir de acá! ¡Vamos! 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 ¡Estoy caliente! ¡Estoy caliente, maleta! ¡Estoy caliente! ¡No, simplemente! ¡Vamos! ¡Queremos bailar para la loma! ¡Queremos bailar para la loma! ¡Estoy calentado, ¿no? Qué locura Uy, uy, ya viene detrás Viene detrás buscándome Ay, tocó por el... Por acá, no, por acá Ay, pues puta, no, no, no Párese rápido, papi Rápido, papi No se me vaya a morir Eso, eso, eso Vámonos, vámonos Ágale, ágale, ágale Ágale, ágale Sí, ágale, papi Uy, relájese Ay, 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 ay Ya coronamos, ya coronamos Tranquilo, tranquilo Ya, ya Listo, ya, ya coronamos Vamos al acampamento Qué bien, qué bien, qué bien Estamos calientes en ese pueblo, papi Estamos calientes de los calientes No podemos lograr Menos dicho El Dodge, el Dodge Calentito, calentado Con ese loco, ¿no? Hello, Arthur We keep heading east Is that the plan? For now And when do we stop? When we reach Paris? Oh, that'd be nice Join the commune We stop when we find Some place sensible Shake them that's following us And lie low This is lying low? Turned into a bunch of killers I mean it We ain't even got the delusion Of being anything but A bunch of killers So, we moving? Yeah We are just trying to survive, Hosea We don't have a choice This'll end soon Damn right it will Constipated as usual Micah told me of a place We can lie low Look here Dewberry Creek, he said Okay Maybe you and Charles Can go take a look Clear off anyone you find Before the whole lot of us Move in looking so conspicuous And how are we gonna do that? I don't know Start dancing Listen Looks like I turned into The god damn Aaron boy You have turned into my son You worry because I worry We are just the same Hey Charles, come on I need you for something Sure This can wait Okay A little bit of a pain Es que el Dutch también tiene un árabe Porque habían dos árabes ahorita El Dutch también tiene un caballo árabe Uno blanco No lo quiero ya Ese es cierto El del man es el que está ahí Creo que es el que está ahí ¿Es el del man, sí o no? Vale, vienen los dos Ponde albino hace esas Élite No, no, casi Vamos a buscar un nuevo Donde vamos a arranchar Donde vamos a acampar No, 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 no Creo que yo estuve por allá Creo que ayer estuve por allá Por ese sector Creo, creo Ah, no Todo lo que descubrí por acá Todo esto Por esto lado me metí La vuelta El laboratorio de Nikola Tesla Queda acá Nikola Tesla queda acá Esta es una casa A mí misteriosa Por eso por acá Una vuelta misteriosa Y aquí Esto es una gonorrea Acá Esto es una bruja Una vaina rara No, pero es que Tiene un merfugio Y yo me lo tomé Y me desmayé Y duré como tres días privado Tengo que seguir Tengo que seguir por acá Seguir Explorando por este sector Por toda esta vuelta Por aquí tengo que explorar más No he ido, no he ido Pero yo exploré bastante Tengo que buscarla A la de baja A la de baja No, pero... Tengo que buscarla Ser la mejor en la rama Bueno Vamos a ver Si Seguimos Yo veo algo aquí ¿Vas? ¿Vas? Alguien está en el sur Aquí Ha sido Ha sido Ha 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 Busca la pistola Es de puta revolver, no me gusta Me gusta la pistola Y esta, esta es buena Y me voy con el Con la canadina de repetición Listo Armao que chunorris ¿Dónde está el mundo? Quizás escucharon a nosotros Cuidado Estoy cuidando ¿Vas yo por aquí? ¿Qué es lo que hay por acá? Uy Alguien ha estado aquí Claro Alguien está aún aquí Pero no hay nadie aquí ahora No estoy seguro de eso Es perpucha ¿Qué es lo que hay por acá? ¿Qué es lo que hay por acá? ¿Qué es lo que hay por acá? ¡Larga! ¡Larga! ¡Go! 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 ¿Quién lo hizo? Los hombres La última noche ¿Dónde? ¿Dónde los llevaron? No hay ningún negocio de nosotros No hablo de su lenguaje No hablo de su lenguaje No eres tan difícil y tan difícil Como todo eso Vamos, Arthur Ah, ¿cómo que no? Matemos a estos tres huevotas ¿Para qué no vamos a dar vivos? La chica se miró de esta manera Vamos a ver si podemos pegar un tráil ¡Ah! ¡Ay, Marixa! No me deja matarla Ofendiste a la familia Ah, gran hijoputa No los puedo matar, pues Ah, me tocó volver a empezar, güey Me tocó volver a empezar Tengo que ayudarlo Obligatoriamente Obligados Obligatoriamente obligados Tengo que ayudarlo, ¿no? Obligatoriamente obligado Voy a comer un poquito, güey Porque estoy llevado Estoy flaco Ok, chualos Ok, chualos ¿Qué es lo que toca hacer? ¿Estás bien? Espero que no vi lo que toca hacer He dicho, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás alemán? ¿Estás alemán? No Ahora, vamos a ir, güey Vamos, vamos a ir Vamos, necesitamos la tierra ¡Vamos! ¡Vamos a la mierda de aquí! ¡Los han tomado a nuestro padre! ¡Nazis! ¡Los hombres! ¡Las noche! Bueno ¿Dónde los llevaron? La familia de Adolfo Hitler No hablo de su voz No hablo de su voz No hablo de su lengua No hablo de su voz No hablo de su voz ¡Vamos, Arthur! No hablo de su voz No hablo de su voz Quizás no me conocen como piensas ¿Crees que esto es el camino correcto? ¡Dame un segundo! Ok Parece que van a ir de esta manera So ¿Qué pasó con esos Pinkertons, de acuerdo? Cuando estés con Jack Dice que estaban con nosotros Offerí mi libertad Si me volví a la derecha ¡Los han tomado el malo! ¡Vamos un segundo! Solo quiero mirar más ¡Los han tomado el malo! ¡Vamos! ¡Los han tomado el malo! ¡Maldita! ¡Los han tomado! Los han tomado el malo! ¡Vamos un saludo! ¡Maldita! 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 Amén ¡Vamos! para él. Sí, pero él tiene más gente que mirar para él que la mayoría de los demás tuvimos en el éxito. Sí. John dijo que iba a volver a la tienda para obtener el dinero para esos árboles. Él sería un maldito ir a cualquier lugar cerca de esa ciudad ahora mismo. Él pensaba que pudiera caer en y fuera. Oh, bueno, si es la idea de John, tiene que ser una buena idea. ¿Qué es con él y él? Bueno, él desapareció en nosotros durante un tiempo. Espera, solo, déjame asegurarme que esto es correcto. Ellos continúan con este camino. Así que, de todos modos, cuando Jack estaba muy joven, un largo tiempo, un año. ¿Has hecho? ¿Qué? Y nos éramos... familia, ¿sabes? Creo que aún no les no les perdonemos por eso. Hey, quieto ahora. Hay un campo en adelante. Cuidado. Arthur, ¿dónde vas? No me traje ningún rifle ni nada de la pistola, marica, la pistola. Parece desiertado. Vamos a ver. ¿Dónde está este hombre? No lo sé. Pero ¿sabes algo? Este es un lugar mejor spot de campo que de ahí. Mucho más fácil de defender. Quizás. Esto parece como nuestro amigo, Charles. Justo. ¡Gracias! ¡Cquícate y a través de aquí! ¡Dónde estamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No trajes sino una pistola! ¡Ladame a uno! ¡No te diré más! ¿Qué tal crees que haces? ¿Dónde están? ¿Qué tal? Y se vinieron más locos Uy, qué tirazo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se puso oscuro, güey Se puso muy oscuro La versión nocturna, ¿no? ¡Aquí está! No, eso es lo que yo he becabado. Si te hayan en el barco, y nos vemos. ¡Nos vemos! No, no. Te nos dejo de aquí. Sí, ok. Sí, de cerca de un segundo. Seguro, venga a encontrar a Dutch, obtenga el caravan y desvanece aquí. Este sitio debería trabajar. Yo entiendo. Ah, no me ha perdido. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué es lo que hice? Pero vamos. Que puta, no veo nada. La noche oscura. ¿Qué es lo que hiciste con esos chicos? ¿Cómo, por favor? Aquel hombre, atrás de ahí. ¿Por qué te llevaron? ¿De dinero? ¿De dinero? Mi familia es una mina de oro. ¿Vale a la gente que te apresa? ¿Qué es lo que te apresa? ¿Cómo se ha llegado a alguien con esas palabras? ¿Vale a llevarme a mi familia? Muchas gracias. ¿Cómo se ha encontrado? Mira, me siento, amigo. No puedo hablar inglés. Lo podemos secuestrar y pedirle plata, ¿no? Para pedir rescate. El puto bicho me asusta, hermano. Ahí están. ¡Dem herrgott, saydank! ¡Sharz! ¡Andreas! ¡Andreas! ¡Ich hab gedacht, tú seist tú! ¡Biena wärst tú gewesen! ¡Meine lieblinge! ¡Mein herz allerliebst! ¡Oh, wie wunderbar! ¡Lebate el bigotico! ¡Sí! ¡Virklich! ¡Es un segén, que hemos encontrado! ¡Vale, ahora, salve de aquí! ¡Este lugar no está seguro! ¡Suscríbete! ¡Familas! ¡Familas! ¡Ich hab algo para ti! ¡Un momento! ¡Ehm! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la puerta de oro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, ahorita de oro! ¡Tengo que ir a buscar a los bandidos! ¡Róbalos! ¿Será que los perseguimos o no? ¡Ah, no! ¡No puedo! ¡Vocano uno pudiera seguirlos, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vete---- ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Ángale, ángale! No, no, no dije eso. Haga la... ¡Ah, por puta! ¡Cabrón! ¡No, quiero! ¡Ah! ¡Eso imbécil! ¡Pero hágale, caballo, marica! ¿Ves la carrera? ¡Va por eso! ¡Nos nos cerca como puedas! ¿Viste que puedes saltar ahí? ¡Ey! ¿Por qué yo? ¡Porque te rodeas como mi abuelita! ¡Vocas son los brazos! ¡Ah! ¡Eso cabrón! ¡No te haré nada! ¡Ah! ¡Eso es ahora! ¡Vá! ¡Vá! ¡Pelea, pelea en un tren! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Mr. Calahanna! ¡Estoy reliantándote! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No sea marica! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, no pierdas! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Bastard! ¡Bastard! ¡Vamos de la mierda de mi! ¡Ahí está con el re... ¡Vamos, señor Callahan! ... ... ... ... ... ... como el esquivo, como el esquivo, como el esquivo como el esquivo, como el esquivo como el esquivo, como el esquivo como el esquivo, con cuadrado con cuadrado uy no, ese me parió, me mató me mató ah no, me mató me mató, me mató espere que bebe, tomo un tónico un tónico, un tónico de vida, de vida ah no, no, no comida, comida me mató me mató no, no, no me mató 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 ¡Suscríbete al canal! 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 i am sure nobody would mind if we borrowed one of these come on all right this looks like a fine vessel okay come on arthur let's get her in the water i got a good feeling about fishing here it's supposed to be some incredible sturgeon okay here we go let me roll you boys are too old for real labor no more you're too dumb for anything else you're still too quick for me old man i enjoy picking on children now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish what about stupid luck and good fish that'll do too keep going i think here's good all right good luck gentlemen she'd really come here at dawn or dusk that's when you catch the best fish we should use a lake lure that'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon what's wrong with good old worms now worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one lures it is then you heard the expert arthur that's bait up keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten got a nibble there arthur you got a bite there arthur nice you hooked him i think that's a bite there hooked him something's nibbling got ya i should have had that one that feels like a bite got one damn it i lost him got one no 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 i no do I got a bite, there we go Ok, that was a bite, there he is I got a bite, there he is Hey, look at this beauty There you go, well done Arthur They can grow a lot bigger than that Well, it told me he once saw a monster Lake Sturgeon near the mouth of the river Just southwest of St. Denis 50 pounder, he reckoned I would like to see that Hey Ozea, you remember that time We sent Arthur out fishing He came back with three beautiful baths Not this again I don't think I do Oh yeah, you do He was maybe 20 21, walked in all full of himself We had a big feast, toasted him all night This was 15 years ago Oh, I remember now Then, the next week, Arthur and I are at the market And Fishmonger calls out, so how did you enjoy those baths? Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish I used to go fishing with this fella back in the day Wesley, his name was Real miserable bastard, but he loved to fish We go out all the time But, one day, we were river fishing When we see a funeral procession going over the bridge And, out of the blue, Wesley stands up Takes off his hat Bows his head Then, he sits down, picks his rod back up, and carries on Doesn't say a word So, I'm a little surprised And, say, Wesley, that was nice of you And, he replies, well, felt I had to After all, I was married to her for 30 years Oh, there he is Oh, dear God I might swim to shore Now, reel him in, Arthur Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night Until Copper went and scoffed a lot You never had control of that dog Uh, he had some spirit, though Never lost the puppy in him Right to the end You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been As a group, I mean Feels like the more we try to head west, the further east we end up We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin After the ferry job I like I like it there Still open and wild the way it should be Somehow the desert makes you feel closer to the sky No point in us trying to get back that way anytime soon Pinkertons have patrols out all over tall trees and great plains We saw when we went back to Sean Well, look at us now, huh? It could be worse Plans change That's just how life goes Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so I only found out from an uncle of mine Years later Last I knew she was still outside Philadelphia I left home at 15 and didn't see her again She and I didn't always see eye to eye I wasn't always a very obedient child I can only imagine Still, I loved her In my own way And she, me, and hers Somehow Even from the grave She managed to have the last laugh Nicely done, Arthur Make sure you don't forget about that And let it rot in the bag Hey, I reckon we call it a day, fellas Already? You ain't been chasing down outlaws All right Think we got a decent haul here Pearson will be happy Should we head back? We could keep the boat Not too far back to camp from here Good idea Could be useful What about the horses? Oh, they'll find their way back Just follow the shore south, Arthur That was fun Thank you, boys Now, Hosea Yes How about a song? Okay All right, I got one for you I asked that gal to give me some I asked that gal to give me some She says wait till the taters is done I couldn't wait till the taters was done I couldn't wait till the taters was done Throw her on the floor and I knocked off some I wish to God I'd have passed her by I wish to God I'd have passed her by Taters got burned and so did I That was pretty good But you know What song we should be singing? What? Well, look at us Three mariners Ah, of course Well, we three, four mariners Newly come from the seas We spend our lives in jeopardy While others live at ease Shall we go dance this round, round, round? Shall we go dance this round, round, round? And Aiden is a bully boy And Aiden is a bully boy from the land Be on this drowd, 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 drowd We care not for marshal men that do our state's disdain But we care for the merchantmen that do our stakes maintain To them we dance this round, round, round To them we dance this round, round, round And he then is a bully, boy Come, let me on this ground, 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 ground Ground, 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 ground Oh, bravo! Bravo! Well, you know, we should not let the folks back again We need to work too much It's enough Oh my god ¿Cómo? Es que no tenía sonido como una marica hablando solo, güey Que bravo Hace rato yo hablando y hablando No, nada, se me ha apagado, se me ha muteado el micrófono Que me ha muteado el micrófono ¿Qué te digo, puta? Este se lo toca arriba Arrequeado Se lo toca acá arriba Apaga, güey A veces lo toco ahí sin querer queriendo y se apaga Bueno, muchachos Yo creo que hasta hoy Dejamos esta telenovela Joaquim Arthur How you been? I've been real worried What are you... What are you...